de trabajadores campesinos quechuas del departamento exige justicia. El ex ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Originarios Quechuas de Potosín lamentó que exista retardación de justicia en el caso golpe de estado. Pedimos justicia y también a todos los organismos, más que todo quienes representan ante la justicia, que se haga justicia y eso yo creo que nosotros estaremos en cualquier momento en estado de emergencia si es que no se diera tal como se debe dar unos 30 años de prisión. Además indicó que la ex senadora Áñez debe asumir su responsabilidad y responder ante la justicia con esa fuerza con la que tomó el poder de manera inconstitucional. Sabemos muy bien que en el golpe de estado en el sector denominado Betanzos hemos tenido un compañero caído, pero hasta este momento no hay una justicia plena que se puede dar. Y también pedimos a la señora Yarnine Áñez que realmente pueda asumir su responsabilidad con tal fervor mismo que ha asumido la presidencia en aquel entonces. Y a propósito del juicio oral que se reanuda a las 14 horas esta jornada, un total de 5 meses. Gracias.